¿Qué tal amigos de Reventón Musical? Muy buenas noches, estamos en la sección Noche de Ronda y bueno, esta semana nos hemos encontrado a puros artistas extraordinarios y ahora tenemos a un gran músico cómico que bueno, no sé, no sé, pero es un amigo que lo queremos muchísimo Elcito, buenas noches Hola Armando, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches a todos Pues estamos muy contentos de estar aquí con Jorge, buenas noches Gracias, un saludo muy bonito a todos, aquí con nuestro flamante secretario y con una hermosísima reina también Gracias En el debut, ¿verdad? Gracias, aquí estamos en el debut Gracias y mucha, mucha alegría para ustedes, familia, no le cambien recursos de Reventón Musical, lo mejor El mejor programa musical del mundo, no hay otro Oye Jorge, platíquenos, ¿qué estás haciendo ahorita? Sentado aquí con usted No, estoy trabajando en la República Mexicana como casi toda mi vida ha sido así, 32 años de vivir la comedia De convivir con ustedes en sus festivales, la mamá que es tan bonito vivir con ustedes a ese festival tan bonito Entre paréntesis yo te quiero agradecer y agradecer delante del público Porque Jorge altruistamente siempre ha colaborado con el Sindicato de Músicos Así es Actuado sin ningún interés Y la gente fascinada, toda la familia musical Hermano, llevo la música en la sangre Yo soy, la guitarra siempre me ha gustado, ha sido parte de mi vida Qué maravilla He sido una gente muy feliz con la música y por eso estoy muy agradecido, de hecho yo empecé de músico De músico Así es, era socio del Sindicato Sí, nos acabamos de enterar El socio del Sindicato, sí, hace muchísimos años ¿Y luego? Pues sí, la actuación me llevó a otro lado y a otro y así casi El 60% de mi vida lo vivo fuera de México, de la Ciudad de México Y por eso obligado que al público del Reventón Musical nos digas un chiste, por favor Tú sabes por qué Andrés Manuel López Obrador, por qué Andrés Manuel López Obrador se hace sándwiches de tortillas No, no Porque del pan no quiere saber nada Bueno, eso es muy bueno, muy bueno Y de Chito, de Chito De Chito, Chito, fíjate, te voy a platicar, este es para Chito, ya sabes que Chito es el gangoso que me pongo mi gorrito y que les digo ¡Éndame! ¡Éndame! Chito le faltaban dos deditos, fíjate Dos deditos no le habían crecido, estaban así Llega a la tienda y dice ¡Señor! ¡Me necesitan cinco refrescos! ¡Cinco! Dice, ¿estás diciendo tres? ¡No! ¡Cinco refrescos! ¡No, tres! ¡No, cinco! ¿Estás diciendo tres? ¡No! ¡Cinco! ¿Cómo? ¡Tres grandes! ¡Y dos chiquitos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Están los refrescos chiquitos! ¡No! ¡No, la extraordinaria! Te vamos a invitar a que vayas al programa Reventón ¡Gracias! ¡Gracias! Que nos acompañes ¡Gracias! Estamos aquí en el WINS, además para hacerle promoción ¡Claro que sí! Estamos en el WINS Patriotismo Donde se presentan muy buenos artistas Y hoy vienes a ver un buen show Así que tienes invitado, ¿verdad? ¡Sí! No, sin irnos, no, sin irnos Tú sabes que también promovemos mucho la música en vivo Y queremos agradecer que también siempre en tu show Siempre haya músicos en vivo Hermano, mi grupo, bendito sea Dios Que son Ramón Ochoa, Antonio Franco Salas y Alfonso Rodríguez Tienen la fronera cantidad de 18 y 20 años conmigo Un saludo para ellos En nombre, yo muy agradecido, agradecido con ustedes Seguiré jalando a mis músicos La música en vivo siempre será vida La música es vida La música es la voz de los ángeles Llévela a su casa Así es ¡Qué bonito eso! La música es la voz de los ángeles Llévela a su casa Alegre su casa Harmonícela ¿Con qué? Con música en vivo Oye, lo que estás diciendo es De veras Unas palabras bellísimas Para nosotros, para la familia musical Y bueno, qué mejor que pronto, pronto Estés haciendo tu show con nosotros, por favor Que en el Reventón Musical Hermano, como sabes que Usted me dice rana y yo brinco Pues nos despedimos Este Maestro, despídete con un chiste, por favor Así ¿De qué será? Pues fíjate que ese no fue chiste, hermano Pero me alcanza una camioneta llena de monjitas De monjas Para que vean cómo ha cambiado el mundo Ya ves, me alcanza y me doy un cerrón Y que les digo No les aviento una madre porque ya no caben Que se asoma y que me dice Aquí le hacemos un lugarcito a la suya, joven Gracias Muy bien, aplausos Y regresamos a lo mejor programa musical Que se llama Reventón Musical ¡Gracias! 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 ¡Gracias!